Los peregrinos que año a año ascienden el Cerro Esmeralda, con motivo de la Semana Santa, pueden estar tranquilos. Ante la polémica que surgió debido a la venta de terrenos municipales en esos faldeos, el alcalde Soria gestionó con la empresa Ham Import Export Limitada, actual propietaria del llamado LOTG, la habilitación de un acceso. Ellos se han comprometido a hacer un paso oficial, que lo hacen ellos, corren con la plata, y no dejar que en ese terreno que es de ellos ahora, no pasen los peregrinos. Por lo tanto está asegurada la Semana Santa, con sus rituales de siempre. Así los centenares de personas que realizan esta tradición podrán llegar hasta la llamada Cruz del Calvario. Y un verdadero calvario es el que se prevé para quienes resulten responsables por la venta de estos 71.000 metros cuadrados, pues se trataría de una seria negligencia de la Administración Municipal de Mirta Dubós. Esto ya que dichos terrenos debieron ser enajenados para pagar una deuda que la municipalidad adquirió al no presentarse en tribunales ni enfrentar una demanda de la constructora Mecano. Esta situación se genera producto de la ex ballenera, en la cual hay un inconveniente, desde un punto de vista judicial se nos demanda a la municipalidad por el incumplimiento supuestamente de un contrato, se embargan bienes municipales, y desgraciadamente no existe una adecuada defensa de los derechos municipales en este caso, y se pone en riesgo el patrimonio de perder la ballenera. En la gestión Dubós, se declaró la ex ballenera como un bien no prioritario, por lo que, ante la demanda de Mecano, corría riesgo de ser rematado o embargado. Ante lo cual, se decidió vender los faldeos del Cerro Esmeralda en 56.800 unidades de fomento. El punto es que la demanda original de Mecano era por 250 millones de pesos, la que, al no ser respondida por los abogados del municipio, ascendió hasta alcanzar los 950 millones de pesos. Respecto a esto, hay una querella interpuesta en tribunales, el Consejo de Defensa del Estado la está llevando adelante, y además hay un tema judicial de carácter civil también, una demanda civil ya en relación también a la defensa que tuvo el municipio en este caso. Las dos causas se encuentran activas en este momento y pendientes de resolución. Aquí hay que ser concreto, la municipalidad de Quique perdió 1.200 millones de su patrimonio porque los abogados de la municipalidad, contratados por doña Mirta Duos, sus funcionarios, no fueron a los tribunales. O sea, esta es la negligencia máxima que puede haber en un gobierno, máxima. ¿Qué hay atrás de esa negligencia? No sé. ¿Negligencia, negligencia o se quiere hacer daño a la ciudad? No, pero perder 1.200 millones de patrimonio en la ciudad es mucho. El llamado al OTG sería utilizado por sus propietarios para el rubro del bodegaje. Sin embargo, las autoridades municipales esperan que este patrimonio sea restituido a la ciudad.